Hoy en Cocina con mi Madre tenemos... Fideuá con secreto ibérico. Esta es una receta de las importantes. Sí, porque yo este verano la he hecho varias veces. Como él no estaba aquí, pues no la pudo probar. Así que hoy, por fin, la voy a poder probar. Como veis, aquí tenemos la paella entera con todos los fideos hacia arriba. Se han puesto imposibles. Si queréis saber cómo lo hemos hecho, aquí tenéis la receta. Hoy en honor de poner la fideuá de secreto ibérico. Cocina con mi Madre. Los ingredientes para la receta de hoy son... Fideos, secreto ibérico, cebolla, pimiento verde, carne de pimiento choricero, tomate frito, ajo, pimentón, hebrado azafrán, coñac, caldo de carne, sal y aceite. Empezamos la receta preparando la carne. Yo he comprado secreto ibérico porque le da muy buen sabor, pero lo podéis hacer con lomo o con cualquier carne de cerdo que a vosotros os vaya mejor. Yo la tengo cortada a trocitos muy chiquitines. La he cortado yo misma a trocitos así de bocados porque es más fácil para comer. Ahora le ponemos un poquito de sal y la pongo en la sartén que ya tengo, el aceite caliente, para que la carne se vaya dorando. Esto, Madre, hay que hacerlo con un poquito, ¿no? Un poquito así para que se dore por fuera y ya está, ¿no? Solamente que esté un poquito dorado por fuera. Esta carne me gusta a mí muchísimo porque esa grasilla que tiene por alrededor, eso está buenísimo. Y en la fideuá dice mi madre que queda muy bueno porque yo no la he probado esta. Yo esta no la he probado. Esta la he hecho este verano. Mientras él estaba en reballón me parece que la hice tres veces. Fíjate tú. Le voy dando una vuelta y cuando ya está dorada por todos los lados la retiro en un plato. Y ahora en la misma sartén ponemos un poquitín más de aceite y doramos los ajos que los tengo cortados muy chiquitines. Le voy dando vueltas hasta que se queden así de doraditos. Tened mucho cuidado que no se os queme el ajo porque si no tendréis que retirarlo. Y una vez que los tengo así incorporo los fideos. Y ahora voy todo el rato moviendo los fideos hasta que se vean doraditos. Pero que no se os quemen porque quemados no valen. Uso dos espátulas porque así me va mejor. Esta técnica de poner el ajo y luego los fideos para ir friéndolos no la sabíamos nosotros desde siempre ¿verdad madre? No. ¿Esto dónde lo aprendiste? En una escuela de cocina que me llevo mi hijo. Pero escúchame y si se lo explicas a aquella gente. Es que no quiero perder. Porque lo único que está viendo es el cogote. Es igual pero no quiero perder de vista los fideos que se me quema. No pues un segundo que me pongo yo. Venga cambiamos de posición. Esto lo... Síquilla pero a la vez que no se te ve siéntate. Uy ahora me veo muy chica. Esto lo aprendí yo en una escuela de cocina que me regaló un año. Y fuimos allí a aprender a hacer fideos y fue una de las cosas que más me gusta. Porque se hace mucho mejor el fideo así con el ajito. Algo que pilla su gustillo ¿no? Va pillando entonces el sabor y se queda riquísimo. Bueno pues dejad de charlar. Y lo tenéis. Para que veáis que el chiquillo también trabaja. No porque se me queme se me está saliendo fuera. Pero si es que es verdad que es un inécto total. Si es que he tirado la mitad de los fideos fuera. Yo debería estar en mi casa acostado. Y venir a comer cuando usted los fideos ha echado. Ah eso me parece buena idea. Mirad así es como os tienen que ir quedando. Y sobre todo no dejáis de darle vueltas que si no se os quema. Y si veis que os queda un poquito seco de aceite le podéis poner un poquito más. A mí en este caso me está quedando bien. No necesito más aceite. Es que a ti te queda todo bien a la primera madre. No todo no me queda bien a la primera. Alguna vez se meto la pata. Muy poca. Pero intento sacarla de momento. Intento buscar solución rápida. Y una vez que veáis que ya están hechos. Lo sacáis y lo reserváis en un bol. Volcáis la cazuela y que caigan todos. En mi caso hay algunos que se han quedado un poquito más tostados. Pero eso no pasa nada. Te suele pasar porque claro al ser el cacharro un poquito justo cuesta de moverlo. Y ahora en la misma sartén voy incorporando la cebolla y el pimiento. Le pongo un poquitín de sal. Y le voy dando una vuelta hasta que me vaya quedando todo muy bien pochado. Como veréis últimamente lo tiene todo picado. Ha picado el ajo, ha picado la cebolla, ha picado el pimiento. No me deja ni participar. No, yo lo hago por cuando venga que vaya todo más rápido. Esa mía, pero yo antes al menos picaba la cebollita, picaba algo. Pues no me deja hacer nada. Bueno, pues en la próxima receta vas a picar. A ver, yo creo que también estoy infravalorado en este canal. Sí, también de verdad. Pero a ver, si es que él tiene mucho trabajo entre que graba. Entre que me graba a mí que me equivoco doscientas veces. No, y que te pides mucha cámara. Bueno, aparte de que pido mucha también me trajo la pata muchas veces y tiene que volver. Luego editar, si tiene mucho trabajo. Tú lo único que quieras es que te grabe a ti. Tú no quieres que salga yo. La gente se piensa que porque no mueve la cebolla ni nada, no hace nada. Tiene mucho trabajo. Mira, mira como me defiende mi madre. Ay, qué hijo de la madre. Bueno, pues nada. Dejamos que esto se vaya sufriendo. Porque hay que echar el tomate, el pimiento choricero ese que nos tendrá que explicar que... Bueno, yo que sé, muchas cosas. Pero una cosa importante que me gusta de esta receta, que solamente hemos manchado el momento y una sartén. Eso para ti está siendo duro, ¿eh? Sí, pero... Con lo que te gusta a ti manchar. Pero no sé si al final va a caber todo aquí. Vamos a tener que cambiar de sartén. Está preocupada porque dice que no le va a caber todo. Y una vez tenemos las verduras así pochadas, ponemos el pimentón. Le damos una vuelta para cocinarlo. Tened mucho cuidado que eso no se os queme porque si no el pimentón amarga. Y ahora le ponemos el tomate y la carne del pimiento choricero. Y le damos una vuelta para que todo esté integrado. Aquí veis también los truquillos de nuestra cocina. Porque claro, para que no se haga el vídeo largo, ahora ya está repellando todo lo que queda en los botes. El de tomate y el de pimiento choricero. Que no quede nada. Hombre, que no se puede tirar nada. Que está la vida muy achuchada. Que sepáis que esto huele ya fenomenal. Pareos tu momento que tengo un par de preguntas. Pero rápida que yo no puedo parar. Nada, esto es sin parar. Una, el tomate y azahaba frito. El tomate frito. Que hoy no es casero mío porque no lo tenía. Bueno, no pasa nada. Pero se puede poner comprado o frito en casa. Y luego, la carne del pimiento choricero. Tú también la has comprado en un bote. Pero también podéis comprar los pimientos. Los ponéis en agua a templar como una media hora. Y luego con mucho cuidado y un cuchillito muy fino le vais sacando la carne. Y os sirve igual. Lo que pasa es que yo no tenía tampoco. Y entonces he comprado un bote de carne de pimiento choricero. Creo que está igual de buena. Es la misma. Está igual de rica. Y así va más rápido. Y así pues también tiene un poco menos de engorro en la cocina, digamos. Engorro, qué bonito. Pues seguimos moviendo esto. Y ya mismo le vamos a poner el poquito de pañal. Ah, que le vamos a poner el poquito de pañal. Le vamos a dar chispas. Ya llevaba ella un rato avisando. Mirad lo que me ha hecho ir a buscar. La paellera grande. Que dice que ahí no le va a quedar bien. Que ella lo quiere cambiar. Es que si no mancha más de una cosa es que no se queda tranquila. Es que estoy viendo que me va a quedar un poquito justa. Pero además hay otra cosa que iba a decir yo. Más cosas. Al ser el sofrito es mejor más pequeña que no tan grande. Porque al ser el sofrito muy esparramado, muy extendido, se quema. Y ahí te queda mejor y no se quema. Que lo que quiere ella es manchar más cacharro. A ella le encanta. Venga, ponme la paellera aquí. Ponme la paellera, ¿no? Con la paellera le voy a dar. Bueno, y finalmente cambio el sofrito de paellera y le añado un vasito de coñac. Le voy dando unas palitas vueltas para que se mezcle todo y esperamos que evapore el alco. Y una vez que el alcoh ha evaporado añado el caldo. Lo muevo un poquito para que se mezcle bien y lo dejo hasta que rompa el bien. Pero una cosa madre, me has dicho que el coñac era opcional, que no hacía falta ponerlo si no queríamos. No, si no te gusta pues no. Yo he notado que he hecho no lo he puesto porque comían los niños. Y en esta pues como no hay niños he decidido ponerlo. Para darle un poquito de chica. Para darle un poquito de alegría a la cosa. Bueno, pues ahora dejamos que esto rompa a hervir. Eso mismo. Y una vez que el caldo ha empezado a hervir, añadimos las cebras de azafraz. Y vuelvo a poner la carne. Le doy una vuelta, la dejo que vaya hirviendo como unos 10 minutos para que la carne vaya tomando el sabor y se vaya poniendo más tierna. Bueno, y mientras que esperamos que esto vaya hirviendo, mi madre se ha puesto a recoger y yo vengo a recordar sobre todo que este año tenemos el podcast. Y ya estaría que la semana pasada colgamos uno. Pero que hay que verlo. Hay que verlo, comentarlo, compartirlo. Acordaros, eh. Acordaros porque este año estamos que nos salimos. A la dejamos que eso se vaya hirviendo. Que mi madre termine. Porque claro, como le gusta tanto manchar, pues ahora hay mucho que limpiar. Niño, calla ya. Y echa una mano que me he puesto a lo de adiar. Que si ensucio mucho lo que necesito. Voy a echarle una mano que si no luego dicen. Ya han pasado los 10 minutos y como veis el sofrito está perfecto. Pero le falta un poquito de caldo porque la carne aún está un pelín dura. Entonces yo le voy a añadir como medio vaso de agua para que la carne siga cociendo y se ponga más tierna. Si tenéis caldo le podéis poner caldo. Que no, pues le vais poniendo agua y no pasa nada. Esto conforme vayáis hirviendo. Vais mirando y conforme vayáis hirviendo pues le vais poniendo un poquito más de agua. Y si no, pues la dejáis. Y gastadnos cuidado que no se acabe el sofrito y que la carne se tienda. Y mientras que esperamos que todo se termine de hacer, mi madre ha pillado la batidora. ¿Qué está haciendo usted señora? Estoy haciendo un poquito de alioli. Y más que nada es que como hace tiempo que no se acaba la batidora. La verdad es que sí, hacía tiempo que no me daba. Pues la saco aquí. Pues eso, que está haciendo una alioli porque la fideua va muy bien con el alioli. Y una vez lo tenemos todo en su punto, llega el momento de añadir los fideos. Lo voy echando de manera que queden bien esparcidos. Le doy una vuelta y ahora lo dejamos así hasta que se chupe todo el caldo y el fideo esté tierno. Que esto más o menos, ¿cuánto tiempo es madre? El tiempo no tengo ni idea, lo vamos vigilando y ya está. Probamos el fideo y ya lo sabemos. Aquí la tengo probando a ver si el fideo está tierno. Está tierno. Y una vez que el fideo ya está tierno, apagamos el fuego y lo tapamos. Yo como no tengo una tapa tan grande, le pongo dos espátulas de madera y lo cubro con un paño. Para que el fideo se termine de secar y se ponga para arriba. El típico fideo tieso de la fideua. Veremos a ver este cómo acaba. Supuestamente aquí debajo está ocurriendo la magia. Los fideos se están poniendo de punta. Madre mía, están topados. Aquí no vamos a acabar bien. Y ya tenemos aquí nuestra fideua de secreto ibérico. Mira, es que tiene una tinta y huele de bien. Esperemos que le guste. Yo creo que me va a gustar porque todo lo que estoy viendo y cómo huele y todo. O sea, es que buenísima. Bueno, y por supuesto también ha hecho la lioli, que ya la habéis visto. Sí, es que la fideua le pega mucho la lioli. Que una lioli se hace súper sencilla. En un momento. ¿Qué le has puesto? Con un vasito de leche, dos aceites de girasol, un diente de ajo y una puntita de sal. Y la batidora. Y la, hombre, claro, y la batidora porque si no no vale. Que no pare, la batidora que no pare. Batidora que no descanse. Y tanto cachondeo que teníamos con los fideos que se han puesto todos de punta. ¡Hombre! Nosotros de momento la tenemos aquí en la paellera. Pero vamos a servir un plato, ¿no, madre? Para que se le haga una cosa. Claro, tendríamos que servir porque quedaría como más fino. A ver, ¿y esto ahora cómo lo servimos? Si están aquí las cosas. Pero ahí hay una cuchara grande, mira. Aquí hay una cuchara grande. Si es que no lo tenemos preparado, madre. Es que si no preparamos las cosas, pon un plato generoso que es para mí. Bueno, ya podrías para qué vas a vaciar la paellera, hija. Bueno, como me has dicho que este es para ti, pues yo quiero ponerte cantidad. Bueno, pues mirad qué bonito queda. ¿Le ponemos un pegotito también de alioli? Bueno. Bueno, ya hacemos la gracia completa. Venga. Bueno, pues le ponemos también su pegotito de alioli. Y aquí tenemos una relación de fideos guá, la madre buena. Esto queda divino y riquísimo. Y esta hora para comértelo, te lo mezclas todo y está súper bueno. Te lo comes sin darte cuenta. Bueno, voy a dejarlo aquí que si no, hija mía. Sí, porque si no al final. Tampoco voy a tener por rato con el plato de la mano. Si nos queréis decir algo, lo podéis hacer en los comentarios de este vídeo. Y si nos queréis seguir en nuestras redes sociales, por aquí las tenéis todas. ¿Cómo es que no me acuerdo ahora? Suscríbete, le dais a la campanita, que os llega la receta. Puede ser receta o podcast. Sí, bueno, ahora puede llegar cualquier cosa. O nosotros. O nosotros mismos. ¿No me sufre mismo? Dile que nos presentamos donde sea. Pues bueno, pues hasta aquí la receta de hoy. Besito, besito y seguimos cocinando. Cocina con mi madre. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. O clica en cualquiera de estas imágenes y mira nuestras recetas.